bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo de fortnite mobile en el día de hoy ya que muchos comentarios en el vídeo anterior de la apk optimizada me preguntaron que como le hace yo para que me fuera este más fluido el fortnite entonces bueno ya que bueno algunos les va mal y algunos les va normal no les va tan mal y unos si les funciona igual que a mí incluso mejor podría ser y yo nada más el día de hoy les voy a mostrar un vídeo rápido de cómo abro el fortnite ya saben que xiaomi tiene esta función que es game turbo que ustedes bueno como que optimiza las aplicaciones entonces es lo único que ocupo nada más ocupó el game turbo y le doy prioridad al juego o sea les voy a enseñar en este vídeo como abro fortnite y hago que me vaya bien así que bueno vamos a hacerlo lo primero que hago es bueno lo que yo recomiendo es que siempre tengan memoria disponible para que así no les vaya a dar error la apk porque a veces con los recursos del caché que va guardando a veces le puede pasar un error como por ahí me dijeron que no les cargaba la tienda se le aparecía en blanco entonces recuerden tener espacio disponible y bueno lo segundo es que van a abrir el game turbo que es este que si no lo encuentran aquí lo pueden encontrar en la aplicación de seguridad ojo esto es en xiaomi los otros dispositivos yo creo que también tendrá una opción parecida samsung creo que he visto y bueno por ejemplo aquí los dispositivos xiaomi te vas en esta aplicación que de seguridad y aquí está como ven se van abajo y aquí está el game turbo y aquí ya está lo pueden pueden abrir el juego lo abren con el game turbo y lo que van a hacer es darle prioridad como al juego no soy tan nuevo en miui pero descubrí esto que si ustedes le ponen el candado como pueden ver aquí aparece el candadito que es éste ustedes le ponen el candado y aunque estén en cualquier otra aplicación lo que sea que no voy a abrir nada porque no quiero que se me corte la grabación el fortnite siempre lo mantendrá abierto cuando ustedes le dan al candado nada más le dan en limpiar si yo le doy se va a parar la grabación entonces no le voy a dar pero se va a parar la grabación si yo le doy en este para limpiar la ram ya saben que el grabador ocupa más de seis 500 o 600 megas entonces por eso no va tan bien ocupa bastante ram pues ustedes le dan en limpiar así como como les enseño con la tachita y les va a liberar toda la ram y sólo va a estar abierto el fortnite pueden ver ahí no me lo va a cerrar porque le estoy dando en prioridad por así decirlo y pues nada eso es todo en este vídeo así que bueno voy a meter una una partida rápida para que vean que bueno no va a funcionar tan bien porque estoy grabando pero es así como yo puedo jugar y ya me he sacado bastantes partidas en este juego así que bueno voy a hacer un corte porque creo que yo me lo va a grabar en horizontal bueno lo voy a dejar así como él lo habré de hecho bastante rápido ahora este yo voy a meter yo creo que en la arena obviamente no y es todo lo que hago es eso es un vídeo corto vamos a esperar a que nos mande es un vídeo corto de cómo yo ejecuto fortnite ya saben no tengan ahí tantas aplicaciones abiertas y también recuerdo que es difícil optimizar la pk para todos los dispositivos yo creo que voy a traer en esta semana o el yo creo que sí una pk para este dispositivos no compatibles o sea para esos teléfonos que si cumplen con los requisitos pero que por alguna extraña razón no no les esté no se les puede no lo pueden instalar desde él el launcher de epic games entonces bueno lo que sí recuerda es que siempre tengan que verificar que su teléfono cumpla con los requisitos mínimos cuáles son los requisitos mínimos se los digo aquí son 4 gb de ram en android 8 superior y 64 bits si tienen esos requisitos lo van a poder instalar aunque sea con apk mod entonces bueno como pueden ver aquí me va a ir obviamente muy fluido porque no estoy en una partida en partidas públicas suele la guiar más porque carga texturas carga animaciones más carga más animaciones perdón no sé ni lo que estoy diciendo y aquí pues obviamente va a ir rápido pero esa es la manera en lo que yo abro yo abro el juego y me va así de bien de hecho en una partida pública me va entre 50 60 fps no van a ir estables todo el tiempo porque como les digo es recarga requiere de animaciones y va guardando caché obviamente en tiempo real eso hace que a veces de como que un tironcito o un pequeño congelamiento pero voy a así de plano les va mal todo el tiempo ya ahí sí pues no sé eliminan algunas aplicaciones que estén consumiendo ram o algo porque pues no les va a dejar jugar pero les digo saben que es todo lo que hago yo para para este consejo para este para optimizar forma y ocupó solamente la función del game turbo que trae en xiaomi y bueno voy a dejar vida hasta aquí no quiero ser tan largo nada más les quería mostrar esto así es como yo lo abro y me va bien bueno gente pero antes tengo que intervenir aquí como ven en el vídeo la grabación iba pues a tirones y balagueado pero cuando yo estaba jugando mientras grababa iba bien yo creo que el grabador como que le cuesta un poquito procesar la imagen pero o sea cuando ustedes lo jueguen van a ver una gran diferencia obviamente aquí es porque bueno estaba grabando la pantalla y va muy mal la optimización de ram en miui y bueno yo conseguiré una cámara para grabarlo así desde fuera sin tener que grabar la pantalla y vean que realmente funciona nada más es lo que tiene que decir ya me voy pero antes cuando como pueden ver pues si tomé una cámara para bueno un celular para grabar para que vean cómo va de fluido y que de hecho se me olvidó activar los FPS ahí en el juego como siempre la verdad es que a mí no me gusta estarlos viendo cada rato pero por ejemplo vean ese como congelamiento que hizo es porque cargó todo todo esa porquería que estuve haciendo yo ahí pero como pueden ver incluso llega a subir hasta 65 o 70 FPS ojo yo les recomiendo que no activen los FPS y no los estén viendo es como un efecto placebo o sea tú ves los FPS y sientes que porque ya te bajo tantito ya te va mal el juego entonces bueno mejor ni siquiera los vean y los activen y van a ver que va a ir fluido del juego yo por eso nunca los tengo activados o sea no no me gusta estarlos viendo y uy quiero así porque imagínense luego ya te baja tantito y ya como que te digo ay no lag y no es cierto es código como un efecto placebo pero ojo también este recalco que no porque me vaya a mí bien significa que a fuerza les va a ir bien en todos los dispositivos ya saben que pues hay una gran variedad de teléfonos en este caso de xiaomi que bueno hay procesadores un poquito menos potentes hay otros más potentes incluso que los del canal que estoy jugando y que va bien pero pueden ver que me va genial entonces ahí lo tienen o sea todo lo que hice fue eso nada más abrir el game turbo que trae los dispositivos xiaomi y este y nada más eliminar todo toda la memoria ram liberarla y ya está así es como conseguí bueno consigo jugar en estos FPS y bueno no me metí una partida normal porque bueno pues quería estar que no me vayan a matar y eso quería estar más tiempo y pues ya está es lo único que hice y ahí lo tienen es un vídeo que bueno creo que si está largo pero bueno ahora sí que ya no hablo más me despido espero les funcione a todos y bueno ya subiré subiendo más aplicas optimizadas ahora sí me despido adiós